La idea es que la universidad no participe sola, esa fue la primera decisión que se tomó desde la propia universidad y que se conformará a partir de lo que llamamos el Gran Río Cuarto y el Cluster Tecnológico, o sea, a partir de lo que se denomina Mesa TIC, pensando que esta idea, digamos, en conjunto, entre el Estado, la academia representada por la universidad y las empresas representadas por el Cluster, formen como un triángulo con la intención de que sea virtuoso, digamos, y que se muestre en esa semana la posibilidad de congeniar ideas desde visiones totalmente distintas, digamos, como son el Estado por un lado, la empresa por otro y la universidad por otro. Así que costó de alguna manera llegar a los acuerdos necesarios, pero se conformó bajo esa idea, esa idea de tres necesarios participantes para el desarrollo emprendedor en el Gran Río Cuarto, que sería el eje central de toda esta convocatoria. Entonces es como que hay una idea de mechar, digamos, y meter varios de las cuestiones que se están teniendo en este ámbito. En principio la idea es que el Gran Río Cuarto participe, entonces es como que se ha ido rotando la semana. Empezaría el lunes en Río Cuarto, seguiría el martes en la universidad y en Holber. El jueves se haría en Río Cuarto, en la municipalidad de Río Cuarto específicamente. El día viernes se haría en Las Higueras, en el centro que tiene Las Higueras en la base.